¿Qué tal amigos de Siglo TV? Es un placer saludarlos otra semana más en una nueva emisión de nuestro Meta a Fondo. Ya lo sabe, estamos aquí para compartir lo más relevante del mundo deportivo, sobre todo poniendo especial atención en el fútbol, soccer y en los guerreros del Santos Laguna. A su amigo Aaron Arguijo los saluda con muchísimo gusto, hoy en compañía del buen Jaime Sepúlveda, nuestro editor de Meta, la sección deportiva del siglo de Torre. ¿Cómo estás? Mucho día, Jaime. Bienvenido, Aaron. ¿Qué tal? Pues aquí sufriendo con mis potros. Otra vez, oye, lo sacaron en el juego. Ni hablar. Primero ligamos una racha de 5 sin perder, ahora llevamos una racha de 6 sin ganar. Ya deberías acostumbrarte. No te sorprende. Lo malo es que sí, ya estamos acostumbrados a ello. Pero bueno, esa es la cosa triste de lo que estamos aquí para hablar, es de los guerreros del Santos, que también habían ligado sus dos partidos ganados de manera consecutiva. Hay algunos con dudas, sobre todo el último ante Atlas, de manera cerrada aquí en Torreón. Y luego en Querétaro van y les empatan, hay que decirlo así, ¿no? Porque Santos estaba ganando y luego Luis Ángel Andín, ¿sí? Luis Ángel Andín les hizo el gol de un empate. Ahí hemos dicho que era una semana tranquila, que pueden sacar los 9 puntos, pero igual y por más tranquilo que esté, todo es raro que un equipo lo haga, ¿no? Que un equipo en semana doble saque los 3 triunfos, sea el rival que sea. Digo, finalmente sí son 3-2 puntos que se pueden extrañar o se dejaron ir, pero finalmente el balance en puntos es bueno, ¿no? 7-9, ahora viene la parte difícil, el calendario de contrarrivales de media tabla para arriba y 3 de visita de los 5 que quedan, ¿no? Es decir, ahí diste en el clavo, se dejaron ir esos dos puntos, ¿no? Se tendrían que tener un Querétaro muy limitado, chato hacia el frente, ni siquiera jugó de inicio bueno, ¿no? Que es el referente en el ataque, el que devolvieron como la gran figura y que, bueno, entró algunos minutos al final. Y no ha ganado Querétaro, no había hecho gol en su casa. Así es, entonces sí, por ese lado sí queda como que la parte amarga, ¿no? De que había que aprovecharlo como quiera. Pero bueno, si al final de cuentas el balance en puntos no es malo, vamos a ver qué pasa de aquí a lo que queda, 5 juegos, contrarrivales ya complicados, ¿no? Sí, sin embargo, perdió el América y el Santos se subió al cuarto lugar. Lo que sí es que se acabó esa racha ganadora y quizá la mejor noticia de ese juego del sábado pasado en la corregidora fue que Hércules Gómez volvió a anotar, ¿no? Volvió a mojar, volvió a mover las redes y lo reconoce al saltista, ¿no? Le da confianza para su convocatoria con la selección estadounidense. Claro, es importante tener más opciones, nada más, no nada más Oribe, no nada más Darwin, que aparezca, que esté presente siempre Hércules. Le sacamos un reportaje ahí a media semana, a lo mejor se motivó, ¿no? No, pero bien. Buena suerte. Sí, sí, factores, pero bien por Hércules, ¿no? Que se hace presente y que sabe que el técnico cuenta con él para acá, con el equipo, ¿no? Sí, vuelve a estar como titular, ahora lo utilizan más como un segundo delantero, ¿no? Aunque entró en lugar de Carlos Darwin Quintero, que ahora ya está jugando más pegado a la banda. Así es. Jugando más de atrás hacia adelante, pero bueno, Darwin está lesionado, no podrá incluso asistir con su selección colombiana. Y hablando de selecciones, pues solamente un saltista en la del tri. ¿Qué te pareció? Pues es, habíamos dicho que a ver si aparecían más por el partido en Torreón. Finalmente llama a los que él cree que son los mejores, o sea, es congruente con lo que ha sido la etapa de Chepo de la Torre con la selección. Y finalmente tiene que ver también que van a justo, ¿no? O sea, son dos partidos, no nada más es la convocatoria para el juego aquí en Torreón. Entonces yo creo ahí, la polémica yo creo más bien es, se van a interrumpir la jornada, ¿no? La jornada 13, va a haber tres partidos que no se van a jugar. Bueno, falta que lo hagan oficial, pero está en eso. Entonces más bien esa es la polémica, ¿no? Ya si los saltistas o no, sino si valía la pena dejar a tanto equipo mermado y que se interrumpa así la línea. Cierto, cierto, porque ahí es donde le arrebatas a sus jugadores estelares y le restas un tanto de calidad a la liga, ¿no? Sobre todo, tomando en cuenta, por ejemplo, ese partido de Santos contra Cholos, que finalmente se va a jugar el sábado, es el líder general del torneo contra el actual campeón. Entonces, se antoja, se antoja, pero le quitas a sus referentes, es decir, Santos, por ejemplo, sin delanteros. Sí, no, no está Uribe, no está Hércules. No está Darwin. ¿Qué va a hacer? No va a tener que meter a los juveniles. Falta de visión de los directivos, ¿no? Otra vez, no sé qué piensan yo cuando hacen el calendario. Digo, si la FIFA tiene un calendario mundial, no sé por qué ellos no se quieren, no se adaptan al calendario. Sí, y no nada más a Santos, también a Cholos. Pero a Cholos quizá no le merma tanto, ¿no? Es decir, no le quita tanto a los delanteros, ¿no? Le quita a Joe Corona, le quita a Jomi Castillo, ambos para Estados Unidos. Corona entró de cambio, nada más. Corona entró de cambio, no es un jugador que sea, además, que haga el cambio, que revolucione el equipo, ¿no? Sí, el jugador más bien tanto, ¿no? Más será Santos, con unos Cholos que están ahí de líderes, que están mordiendo, y que están mandando en la liga de la mano del Turco, como Javier. ¿Ven? Algo que si muchos decíamos, Cholos juega bien, y su aduana puede ser difícil, pues creo que pocos nos atreviéramos a pronosticar que estuvieran a estas alturas. No, ya es la fecha 12, ya no es casualidad, definitivamente, ¿no? Y buen trabajo, lo hemos dicho, del Turco. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa el próximo sábado, va a ser un poco bueno, como dices, pero sí, con estas ausencias, que finalmente se van a notar en algún momento. Esperamos que no, pero... Esperemos que no. Y en cuanto a la selección, mira, todavía se le dio una segunda oportunidad, por ejemplo, a Osvaldo, ¿no? Porque llamaron a Ochoa y a Tanavera, y al final Ochoa, cuando ahora no pudo venir, por trámites migratorios en Francia, y está otra vez la oportunidad para Osvaldo. Pues sí, me sorprende a mí el llamado de Tanavera. Igual Jonathan creo que lo merece por calidad, pero sí hubiera sido bien, como dices, Osvaldo está en plenitud todavía, bueno, está en buen nivel. Pues llamarlo, ¿no? Y aprovechar que es el partido de King Kassel, el segundo de la eliminatoria, y lo dejan fuera otra vez y aferrado con Tanavera, que yo no sé qué... Bueno, porque lo conocen, ¿no? Sí, sí. Pero no tiene nivel. Habiendo, hay varios antes que... Sí, el propio Cirilo, por ejemplo. Hasta Cirilo. Que todavía se ha quedado con ganas de que lo dieran, pero tienen razón. Podemos decir de todo el Chepo, que no llamó Santistas, que algunos lo merecían, que debían estar, pero eso sí, ha sido congruente. Ha llamado a toda su base de siempre, y ahora nada más incluye a Héctor Herrera, al Chatón, que es un primer llamado, a la Grande, y al León, el Bulli Peña, que también merecido, ¿no? El llamado, por lo que ha hecho, o sea, hay que probarlo también. Y en estos juegos que no son tan trascendentes ya para México, que tiene esmarrados, o sea, que va a ser interesante ver a este jugador. No, totalmente de acuerdo. Muy bueno. Los pueden poner a jugar, con todo respeto, pues, a muchos jugadores que apenas ahí no se van consolidando, ¿no? Y aún así el triunfo debe ser seguro para México, ¿no? Por supuesto. Y finalmente, las convocatorias, pues, nunca dejan contento a todo el mundo, ¿no? Siempre se le critica algo, o sea, si ahora porque fue congruente, pues porque fue congruente vamos a criticarlo, porque era un partido de trámite, pero, pues, bueno, es el estilo del Chepo, ¿no? Sí. Y ha dado resultados. Y ha dado resultados, eso estoy totalmente de acuerdo. Y finalmente, para un técnico, los que hablan son los resultados. Esa es su carta de presentación. Muy bien, vamos a presentarles para nuestro break de esta semana. Noel Gurú va a salir algo, pues, un poco más atractivo para la pupila de los caballeros. Tenemos porristas del fútbol americano de la NFL, ya lo sabe, esta es la mejor época del año. Bueno, hay béisbol de serie mundial, ya va a empezar el béisbol mexicano de invierno, está poniéndose buena la liga mexicana, está la Champions y, por supuesto, la NFL que nos otorga a estas bebidas. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahí está parte de lo que nos otorga el fútbol americano de la NFL, Jaime. Además de emociones, de buenas jugadas, de espectacularidad en el emparreado, pues, en las laterales... Recreativo, visual, 100%. Muy completa la liga. Para quitarse el frío, ahora que venga la alta gel. Que pega, ¿no? Por allá, probar esos estadios. Sí, bastante. Bastante. Bueno, el siguiente rival de Santos, Cholos de Tijuana, ya lo decíamos, líder de la liga. Pocos pensábamos que pudiese estar ahí a estas alturas, bien dirigido por Antonio Mohamed. ¿Qué podemos esperar de este duelo, querido Jaime? Pues, esta ya va a ser una verdadera prueba para los guerreros, ¿no? Un rival muy, muy sólido. Muy difícil y difícil marcarle gol, ¿no? También, es que... Esto es una verdad, ya, de cara a ver a qué os pida Santos en la liguilla. Que seguramente va a estar en liguilla. A ver hasta donde uno está a sus alcances, ¿no? Que se mida y, sobre todo, que sufra la solución. Que se mida, ¿no? Difícil y de la primera vez que jugó aquí, Tijuana, los últimos, ganó, ¿no? Entonces, no le mantiene miedo al escenario de Cholos ni nada. No, no, no. La única vez que se han presentado, tienes toda la razón. Ya no. Y con los Cholos, aunque, si no me recuerdo, todavía está otro entrenador. Fue el último juego, ¿no? De Del Olmo. De Diego Coca. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Del Olmo se ha presentado dos veces aquí en Torreón y las dos veces ha ganado. Con Cholos y con Pocos. Buen dato ese, ¿no? Los únicos partidos que ganaron primera, yo creo. Los únicos. Los pocos que ganó. Los pocos no les sirvieron para mantenerse, por ejemplo, el último juego de Pumas. Pero bueno, volviendo a los Cholos, dentro de lo irregular que es luego el fútbol mexicano y que ha sido este torneo, quizá nada más Cholos, Toluca y León son los que se han mantenido ahí dentro de un cuadro irregular. Sí, entre ellos tres ya han alternado las primeras posiciones. Bueno, ya Santos está pisando ahí. El cuarto. Pero la interesante es eso, ¿no? Hay a dos partes contra estos rivales. A ver, es cierto que se puede seguir subiendo, mantenerse en el cuarto, ¿no? No es cuatro. Además viene parte duro del calendario, ¿no? Es equipos como Cholos, Cruz Azul, que también es aquí en Torreol, y el de Morelia, viene Toluca, esos son fuera. Monterrey fuera. Y Rayados fuera. Bueno, Morelia también es fuera, creo. Sí, sí, sí. Aquí en Torreol nada más quedan el de Cholos, pues, y el de Cruz Azul. Cruz Azul. Sí, ¿no? Y otro más. No, no, nada más dos. Nada más dos. Sí, sí, tiene doble visita. Tiene doble visita. Tiene dos visitas seguidas. Para Toluca, va a Monterrey. Soluca y Cholos. Y Rayados. Rayados viene Cruz Azul, cierran en Morelia. Que aparentemente sería el menos complicado, pero como quieres de visita y, no sé, Romano a lo mejor tiene alguna espina clavada, ¿no? Son 15 puntos. Y ahora sí, aquí es la recta final, ¿no? El campeonazo y a ver qué equipo se embala, ¿no? De cara a la Liguilla. 15 puntos, de los cuales, pues, obteniendo 10, puedes decir que estás muy seguro en Liguilla. Muy librado. Se podría decir que sería con el tiempo, ¿no? Menos de eso, ya da para pensar, ¿no? No es fácil, diciéndolo así, tendría que ganar los dos en casa, uno de visita y un empate de visita. O sea, no está fácil, ¿verdad? Por esos dos puntitos que dejaron en Querétaro, a ver si no, si no pese. ¿Cómo ves este juego con Cholos? ¿Qué pronóstico le da? Va a ser dura, no solo ese juego, sino la parte final. Me gusta para empate. Sí, un frío empate, ¿no? Parejo, parejo. Parejo, parejo, con goles. Ojalá. Aunque no haya delanteros de Santos, ojalá caigan los goles, ¿no? Así es. A ver si los defensores, por ejemplo, aunque tampoco estará Valoy, estará en la selección, pero por ejemplo, Aron Galindos, Valdar Anís, son buenos por arriba. ¿Cómo deberían ser? Un disparo de la chita. Un disparo de la chita, que es otro de los que quería integrar el tri, que ya está para desmacer. La próxima semana ya, tenemos aquí el tri. Hay que aprovechar este hecho, ¿no? Hay que asistir al estadio. Y ya vimos que viene buena selección, o sea, ya vimos que sí va a ser un partido serio. Sí, y el mismo Salvador, en la selección, puede llegar con alguna opción para clasificarse. La selecta, va a estar jugándose la vida prácticamente, claro, en cuanto se le dé la combinación de resultados, se le da el día. Así es, sí, no, interesante, sí, para el color. Le iremos a ver al tri, al chícharo y Oribe, ahí en la delantera. Moreno también viene, ¿no? Chirrié. Sí, entonces, ojalá, ojalá tengamos buen juego. Ahí los estaremos llevando, por supuesto, toda la previa en la sección deportiva del siglo de torneo, meta, con mejor cobertura, por supuesto, y en la posterior, pues, también va a poder ver con la sección. Muy bien, vamos, Kevin. Vamos a ver, a ver qué pasa. Que tengas buena semana. Juegan cucharales o descansen. Vamos, juegan, no sé qué era de que fue una pregunta. Juegan. Me quedé glaciado con el triunfo contra los bengalíes, si ya no quieres saber más. Ya, pues sí, ¿no? Pero ya, a partir de ahorita hay que volver a la realidad, ¿no? Vamos a votar los juegos contra los cuervos, pues. Difícil, ¿eh? Está difícil. También, si le vas al atlante, lo de Gala no debería sorprender. El control y el rojo. Bueno, vámonos entonces. Nos vemos, Kevin. Hasta luego, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre del staff de Siglo TV, les decimos muchas gracias y nos encontramos la próxima semana en otra emisión más de Metafonte.